20 duros, 4 partidas. Hola, ¿qué tal estáis? Vamos a empezar... Vamos a empezar esto del tema de los videojuegos retro con algo, yo creo que un poco complicado. Un poco delicado, quizás. En esto que estás ahí con tu emulador de videojuegos favorito y le dices, bueno, elígeme un juego a lo random. Venga, va, tú mismo. ¿Y qué pasó? Bueno, pues pasó lo que tuve que pasar. Me salió esto, ¿vale? Esto. Y diréis, ¿qué es esto? Pues no puedo decir tacos en YouTube. Así que me parece que voy a censurarme un poquito, pero como veis es un camarero que recoge cervezas y se le ve en la cara que tiene un serio trastorno mental. Este hombre no está bien. Es un juego del año 83. Es un juego del año 83 que ya por aquel entonces por aquel entonces ya pues intentaba pues motivar a la gente para meterse en el mundillo en el mundillo de la hostelería y tal. Que servir es guay. Hervir, servir y vivir. Mira, mira, mira el camarero. Atención. Aquí es cuando ya comienzo la partida. Yo estoy bastante intrigado y veo que el camarero se teletransporta de arriba a abajo. Es como un ninja. Es un camarero ninja pero alegre. Y con un trastorno mental también. O sea, se junta todo a la vez. Hay que recoger las jarras vacías y la gente siempre viene de mal humor al bar. O sea, te están diciendo que en los bares la gente protesta y pide. Mira, todo el mundo entra de mal genio. La gente toma tu cerveza ahí. El dinero, el dinero. ¿Qué es esto? ¿Esto qué es? A ver, un grupo de tres hombres disforzador de mujer que levantan la pierna a dos frames, a tropezones y luego desaparecen misteriosamente. Otro vaquero por arriba. Son todos vaqueros. A tomar por ti la cerveza. A ver qué pasa ahora. Ah, prepárate para servir. Prepárate para servir, están diciendo. O sea, te motivan. Venga, sirve, que tú puedes. Hay otra cerveza ahí abajo. Está vacía. Tengo que ir corriendo. Oh, Dios mío. Ahí no se teletransporta. Ahí solo corre. Corre desesperado porque está trastornado el desgraciado. Otra cerveza. Otra cerveza. La verdad es que es un poco... A la mierda la cerveza. ¿Veis? Ahora, venga, prepárate para servir. Aquí ya, esto hasta las botas narices. Toma, tres cervezas. Si quieres te las comes y no te las llevas a casa. Ya está, ya está. O sea, ya. He quitado el juego. Digo, venga, va. Esto no puede ser. Esto no puede ser. En el año 83... En el año 83... Aquí... Aquí hago... Expongo mi negativa a este juego. Y es... No. Ahí está. Este juego no. ¿Vale? Otros... Sí, pero este no. Esto ya es... Una cosa es retro y otra cosa es hacer el mongolo. Os presentaré a mi amigo mongo. Eso está en otro juego. Hay otro juego que es un personaje que se llama mongo. Y va con una metralleta. Pero eso es más adelante. Siguiente vídeo. Bueno, aquí... Aquí se acaba. Aquí se acaba. Es un juego que me ha dejado, pues... Muy mal sabor de boca. Es del año 83. Y bueno, pues en aquellos tiempos, pues oye, pues... Les gustaba... A la industria del videojuego... Se quejan de ahora. Les gustaba engañar a la gente. El juego... Se llama Tupper. Venga, va. Vámonos de tapas. Solo que aquí solo sirve en cerveza. Espero que os haya gustado este vídeo del camarero trastornado. Podríamos ponerle entre todos un nombre. Podríamos llamarle... No sé... El que queráis, ¿sabes? Tiburcio o Cirilo o cualquier otro nombre. Nos vemos en el siguiente vídeo. A ver si sale un jueguecito mejor, ¿eh? El mame lo elige. Yo lo pongo y lo comento. Si es una mierda, lo diré. Si está bien, pues... Oye, un fuerte aplauso. ¡Hasta luego!